¿Estás a punto de acabar el colegio y aún no sabes qué vas a estudiar? Recuerda, tú decides. Nosotros te acompañamos a tomar la mejor elección. Empieza por preguntarte, ¿para qué soy bueno? La respuesta está en ti. Reconoce cuáles son tus materias favoritas y tus habilidades. Revisa tu historia académica. Tu pasado te brinda elementos para tu futuro. Aprende a leer tu Saber 11. Clave 2. Conoce la oferta de educación después del colegio. La educación superior desarrolla conocimiento para el mundo laboral. Te titula como técnico profesional, tecnólogo o universitario. La formación para el trabajo y el desarrollo humano capacita para el mundo laboral. Te certifica como técnico, técnico laboral, auxiliar u operario. Cuando sepas por cuál eje te vas a decidir, descubre la clave 3. Investiga el mundo del trabajo de la profesión de tu interés. Investigar te mostrará la realidad. Empieza por analizar si el estilo de vida que llevan los egresados responde a lo que quieres para tu futuro. Pregúntales todo lo que debes saber sin perder de vista la institución de la que salieron y la región en donde se encuentran. Investiga. No lo dejes a la suerte. ¿Y de dónde va a salir la plata para estudiar? ¡Ah, tranquilo! Para eso existe una cuarta clave. Buscar opciones de financiación. ¿Sabías que Serpilopaga brinda anualmente la oportunidad a 10,000 bachilleres de estudiar en las mejores instituciones de educación superior a través de créditos beca? Descubre en el website cómo aplicar. Si te gradúas del programa que escoges, no pagas y recibes apoyo para sostenerte. Y no olvides revisar la línea de crédito del ICETEX. Tú eliges. Son líneas de crédito a largo plazo para financiar programas de educación superior y cubren hasta el 100% del valor de la matrícula sin tope. Ten en cuenta todo lo que necesitas para pedir un crédito. Ahora que lo sabes, ingresa a Buscando Carrera y amplía la información de estas cuatro claves. ¡No lo dejes a la suerte!